Música Darte todo el honor, toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza Bendito sea tu nombre Señor Gracias Padre por darnos un poderoso Salvador que es Cristo el Señor Gracias Padre, Aleluya por esa sangre vertida en la cruz Gracias por esa sangre que ha lavado nuestros pecados Gracias Padre por el glorioso Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad Gracias Padre por tu palabra viva y eficaz que permanece para siempre, para siempre, para siempre Te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza Levanta tus manos y bendiga su nombre, levanta tus manos Abre los cielos Padre Abre los cielos, abres los cielos, derramas la gracia poderosa, poderosa, poderosa Derramas la gracia, gracia, gracia sobre gracia Fuego de tu Espíritu Santo, destruye toda obra del mal, destruye todo pecado, destruye las ataduras, las ligaduras Límpianos en tu sangre, permítenos Señor rendirnos a tus pies en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Gracias por tu amor y tu misericordia Gracias que podamos levantar nuestras manos y adorarte Gracias que podemos bendecir a un Dios vivo y a un Dios verdadero Llena este lugar de tu Espíritu Santo Padre en el nombre de Jesús, sea sujeto a todo espíritu extraño Sea sujeto y cautivo a todo pensamiento a la obediencia a Cristo Háblanos en tu palabra y ministranos Siembra en nuestro corazón tu palabra, la palabra eterna de Dios La simiente poderosa de Dios En el nombre de Jesús Ministranos Padre nuestro que estás en los cielos Y mientras estamos predicando tu palabra sana toda enfermedad Rompe todo yugo, pudre toda opresión En el nombre de Jesús Toda fortaleza satánica demoníaca se rompa en el nombre de Jesús Se ha quebrado todo yugo con el poder de tu palabra Tú lo dijiste con tu palabra echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos Por el poder de la palabra Glorifica tu nombre, tu nombre, solo tu nombre Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres En que podamos ser salvos Ese nombre glorioso, magnífico, poderoso Donde se curvan todo principado y potestado Y a Él están sujetos Tronos y coronas ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle un ofrenda de aplauso al Señor Dios le bendiga Dios te adoramos y te bendecimos Te damos gracias Señor Dios es bueno Amado, tome su asiento Gloria al Señor Y vamos a abrir nuestras Biblias en esta tarde El libro de Gálatas Gálatas Aleluya Gálatas capítulo 5 De la Biblia a la palabra de Dios Gálatas capítulo 5 Dios es bueno Ayuda al que está a su lado a buscar Gálatas capítulo 5 Gracias Señor Si hay algún colaborador que ayude a sus hermanos Gálatas capítulo 5 Amados Gálatas capítulo 5 Si lo tiene Dice la palabra de Dios Están pues firmes En la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez Sujetos Atados Amarrados Atrapados Empantanados Al yugo De la esclavitud Están pues firmes En la libertad Con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez Y no estéis otra vez Sujetos al yugo De esclavitud Y aquí Yo El apóstol Pablo Os digo Que si os circuncidáis En otras palabras Está diciendo Si practicáis Alguna religión De nada Os aprovechará Cristo 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 no vino Para continuar Alguna religión Que haya sobre la tierra Otra vez testifico A todo hombre Que practica Alguna religión Como en este caso La circuncisión Que está obligado A guardar Toda la ley De Cristo De Cristo Desligastéis Los que por la ley So justificáis De la gracia De Dios Habéis caído Pues nosotros Por el Espíritu Santo Aguardamos Por fe La esperanza De la justicia La esperanza De la justicia Dígale que está a su lado Por favor Y la esperanza No avergüenza Algunos no quieren Tener esa esperanza Ni quieren aguardar Por fe Cuando la gente No quiere Guardar esa esperanza Ni quiere Ni quiere vivir Por fe Pues entonces Tienen necesariamente Que tornarse a la carne Se vuelven ansiosos Se vuelven Desesperados Pierden la noción De las cosas Y se vuelven A las cosas Que pueden hacer Por sí mismos Entonces ya no caminan Por la gracia Si no caminan Porque la gracia Nos trae A la fe Sino que caminan Por vista Por cuanto tengo Con cuanto puedo hacer Y no caminamos Dependiendo de Dios Verso 5 Pues nosotros Los que son de Cristo Los que han sido lavados Los que han sido sellados Por el Espíritu Santo Nosotros Por el Espíritu Santo El Espíritu nos enseña esto El Espíritu nos guía a esto El Espíritu nos establece en esto Por el Espíritu Aguardamos No por vista No por los sentidos Sino por la fe Y la fe es una convicción La fe es una certeza Así que aguardamos Con una seguridad interna Que nos hace estar firmes Aguardamos Por la fe La esperanza Nuestra esperanza La esperanza de la justicia ¿Cuál es la justicia? Dios hizo justicia Dios tomó nuestros pecados Y los puso sobre su hijo Sea profeta por 30 segundos Señale al que está a su lado Y dígale Dios no te perdonó Tus pecados Dios Vamos Dígale otra vez Dios removió Tus pecados Y los puso sobre su hijo Vamos Vamos Señale al que está a su lado Vamos Vamos mi hermano Allá atrás A su esposa también Señálele Dígale Con su dedito No mi hermano Está señalando para arriba A ella tiene que señalarle Vamos Señale al que está a su lado Y dígale Dios no perdonó Ni uno de tus pecados Él los puso Sobre su santo Hijo Jesús Vamos Dígase otra vez Vamos Dígase otra vez Y tus pecados Lo mataron A mi Señor En la cruz del Calvario ¿Cuántos pueden entender eso? Ninguno de ustedes Crea Que Dios perdonó Mis pecados Dios no perdonó Dios no perdonó Tus pecados Dios tomó Tus maldades Y las cargó Sobre uno Que la escritura dice He puesto el socorro Sobre uno Que es poderoso Pues nosotros Por el Espíritu Si no tienes al Espíritu No puedes hacer nada Pero nosotros Por el Espíritu Aguardamos Por la fe ¿Sabes? La fe te es dada Por Dios El Espíritu Te es dado Por Dios ¿Quién está interesado Que estés firme? Dios Dios quiere salvarte Y quiere que te salves Y Dios te da El Espíritu Y Dios te da La fe Para que esperes En la esperanza Para que esperes Y creas En la justicia De Dios La fe En el Evangelio La fe En lo que Ha hecho Por ti Y por mí Fe El mundo Está perdiendo La fe Y la poca fe Que tienen Se las están Matando Déjame mostrarles Lo que dijo El curita Ahí se busca El verso 6 Dice Porque en Cristo Ninguna religión Vale algo Sino la fe Que obra Por el amor Pregúntale Al que está a su lado Por favor ¿Tienes fe? Pregúntale otra vez ¿Y de qué se alimenta Esa fe? ¿De qué la alimentas? Por eso Algunos pierden La fe La fe Que obra Por el amor Si usted quitara El amor Su fe Es muerta Lo dijo Santiago Hay fe Que están muertas Solamente prometen Ni prometen Ni prometen Ni dicen Ni dicen Pero nunca Dan fruto Son como árboles Otoñales Como nubes Sin aguas Como estrellas Errantes Pura palabra Pero a la hora Pero a la hora Que tienen que mostrar La eficacia De esa fe No están No están No conocés Esa gente Que desaparece Solo cuando hay fiesta Pero cuando hay dolor O cuando hay necesidad Nunca están Cuando hay que ayunar Y llorar Delante del Señor Dios nos dio la fe Pero la fe No puede obrar Si no hay amor Nada de lo que tú hagas Sirve Lo que sirve Es lo que Él A través del Espíritu Que te ha dado Y a través de la fe Que te ha dado No tu Espíritu No tu fe Sino el Espíritu Que recibimos del Padre A través de Jesucristo La fe que recibimos Por oír la palabra De Dios Y creer en ella Esos ingredientes Dan ese poder Para actuar Con libertad Dios ve ese amor Y esa libertad Para amar Entonces hay un milagro ¿Cuál es el milagro más grande? Es la convicción Que produce El Espíritu Santo En el alma De las personas Que al pecador Deja de pecar Que el ladrón Deja de robar Que la persona impía Deja los caminos impíos Que el mentiroso Deja de mentir El adúltero Deja de adulterar Que hace que Adentro Suceda Algo Que la persona Aborrezca Esos caminos Y nunca más Vuelva a transitar Por ellos La libertad No se da en la carne Sino en el espíritu De la persona Pero el espíritu Alumbra Con el amor El alma Que hace que la persona Vea que está Esclava Y gime dentro Deja Para ser libre Y entonces Al conocer la verdad Seréis verdaderamente libres Lo tienes ¿Puedes apagarme la luz? Escuchemos cuántas personas Están matándole La poca fe Que tienen Tienes que poner aquí El cursor Para poner pausa Mi amor Cuando Un cura Le están haciendo Una Entrevista Vocero del Vaticano Miren lo que dice Debemos aprender De otras culturas Y religiones Cosmo Stanković Ya por gore Debemos aprender De otras culturas Ya sabemos Asimza cierta Que Dios No existe Lo sabemos No hay más excusas Ya sabemos Que Dios No existe Mil millones De personas Católicas En el mundo Están siendo Arrastradas Engañadas Mentidas Por esta gente Es necesario Que digamos La verdad Y llevemos La religión Por otro lado En lugar de vivir En un engaño Para darle Sentido a la vida Es todo mentira Escuchen bien Donde están Fundamentados Y donde hay Millones de personas En el mundo No existe nada Ni un dios Ni un dios existe Miren a donde llega La confesión De este hombre Dice Es todo mentira Y dentro de la iglesia Lo sabemos Lo tenemos muy claro Y aun así Seguimos engañando A los fieles La gente Ya comienza a darse cuenta Hoy Cristo y daña Y dañan el evangelio Va a llegar Va a llegar un momento Pero no de pan Pero no de pan Sino de oír la palabra Y si esos mil millones De católicos Se dan cuenta Que lo estuvieron engañando Y ya la gracia Cesó Andarán como locos Buscando la palabra Porque dice Envío hambre Pero no de pan Envío sed Pero no de agua Fíjense como Dios Va caminando Acompasadamente Todos los acontecimientos Mundiales Y como va Preparando Lo que dice Su palabra Que Dios Tenga misericordia A nosotros Y nos ayude Nos ayude A orar Con intensidad Porque la palabra De Dios dice En Apocalipsis A esa Super iglesia mundial Que es la iglesia Ecumenica Le dice Salid en medio De esa Pueblo mío Para que no Perezcaj Con sus Plagas Hoy Solo las personas Muy ignorantes Creen en la existencia De Dios Esto lo dice Este cura Representante del Vaticano Ni Dubinsky Toznaj Nebole ni Duš Que hay sobre el Mesías De los Cristianos Le pregunta al periodista Se uzdržavaju Zavisi El Salvador De los Cristianos Es Jesús Ako se suzdržavaju Kako bi se Moje Claro Muchos creen que Él existió Esistió como figura Histórica No estamos a devolver Ako se suzdržavaju Que existió de verdad Fue 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 Una realidad Y él dice No 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 Se inventó O sea que ellos dicen En el concilio El concilio de Nicea Que es en el año 300 y pico Pero recuerden Que la iglesia católica No existía Antes del concilio de Nicea La iglesia católica Apareció en el año 600 Ellos tomaron algo Pero Dios no les pudo dar a ellos El espíritu Que les da la fe Están secos Y por eso pueden decir No nosotros inventamos Ellos están Ellos están inventando esto Porque verdaderamente Ellos no creen Ahora ¿Qué es lo que están mandando Un mensaje Para matar La fe De los evangélicos también Y de los católicos Que por si las dudas Se les van para el evangelio Que digan realmente No hay ningún Dios Ellos dicen Que todo lo que dice la Biblia Y toda la historia De Jesús Se inventó En aquel famoso concilio Para darle a las masas Una suerte de héroe Ahora volviendo a las cuestiones biologicas Nuestra iglesia tiene escondido Miles de libros Que prueban que Dios no existe La razón por la cual Es tan oculto Es obvia Cuando se riqueza O samozadovolvianos Cercva Elos creen que sería El fin de la iglesia Y el fin de todas las religiones Lleva Y el fin de todas las religiones Es un lugar Por ende lo ocultan Y todo es jasno Es todo mentira Todo se basa en mentiras De verdad Dijte mi decir O sea, que la Iglesia Católica está ocultando libros de biología, ciencia varias... No sé, imagino que también oculta libros de química, física y otros campos... ...mogući uzrok, straha, mogući uzrok, ne znam, različitih poremeća i tal... ...como ser historia, geología, cualquier cosa que nos haga dudar de la existencia de Dios... ...pa nije, ¿li susdržavanje? Así que la Iglesia tiene esos libros que hablan de que Dios no existe y la Iglesia los ha estado ocultando... ...lo que no entiendo... ...olako... ...razgovaramo otvoreno, vijete, spolume... ...me toca tener aquí en mi programa y me cuentas que ni Cristo ni Dios existen... ...zrele, mladiće i djevojke, ne znam, od 14. o 15. godine... ...y sada, ako su... ...se puede entrevistar un científico cujo nombre no recuerdo... ...Peter creo que era... ...oni se osdržavaju... ...do svoje, recimo, 25. do kada će se udavati i ženiti... ...da, da... ...misin, 10... ...godina se osdržavanja... ...može biti zalog za... ...za nekakvu psiquičku... ...može... 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 ...to... ...to je... ...represivanje... ...odnosno... ...potiskivanje i može... ...ali... ...mi... ...u crkvi... ...kršćansko ima drugi odgovor... ...zavisi... ...le darem par ejemplos konkretos... ...kako gledate... ...ako... ...neko... ...potiskuje... ...na razlog... ...naravno... ...to će biti strašno... ...ja sam naišao... ...na takve osobe... ...to je strašno... ...ali postoji drugi... ...drugi put... ...postoji drugi... ...drugi put... ...dakle... ...do sad... ...ja vas ne krivim... ...to je doja... ...koje vi imate i drugi... ...ljudi... ...pristupaju... ...crkvinom naukom spolnosti... ...kao jedan... ...ne... ...ne... ...ne smiš, ne smiš... ...a znate kako ja gledam... ...jedan veliki da... ...jedan veliki da... ...la verdad... ...el dice... ...que la verdad... ...es que Dios no existe... ...y que han hecho... ...nosotros hemos hecho... ...todo lo posible... ...para... ...no lastimar a la gente... ...y decirles que Dios no existe... ...cuando se juega... ...con las cosas de Dios... ...o se juega a ser... ...enviados de Dios... ...o representantes de Dios... ...como están jugando... ...a ser representantes de Dios... ...Dios no está con ellos... ...y llega un momento... ...que se hartan de sus propios caminos... ...se dan cuenta... ...esta gente está harta de mentir... ...porque a ellos... ...nunca Dios se les reveló... ...porque Dios no los mandó... ...ellos... ...mataron a los creyentes... ...echaron a los leones... ...cortaron la cabeza... ...conficaron las Biblias... ...y se levantaron... ...y le dijeron al mundo... ...nosotros somos la verdadera Iglesia de Dios... ...y están hartos... ...de mentir... ...porque a ellos... ...ellos... ...nunca encontraron a ese Dios... ...que predicaban... ...los apóstoles de Cristo... ...los seguidores de Cristo... ...la Iglesia Primitiva... ...Hebreos capítulo 11 dice... ...que por causa de la persecución... ...y la matazón que ellos hicieron... ...anduvieron... ...en cuevas... ...en desiertos... ...en los montes... ...Hebreos 11 habla de la verdadera Iglesia de Cristo... ...y ellos tenían esa fe poderosa... ...lo dice el libro de Apocalipsis... ...¿verdad?... ...y cuando ellos entraron... ...a poseer... ...el lugar de los evangélicos... ...allí en... ...en el libro de Apocalipsis... ...habla sobre la Iglesia de Teátira... ...ofrecimiento en lo oculto... ...la Iglesia de Pérgamo... ...que la Iglesia se rindió a Roma... ...y se casó con el mundo... ...y la próxima generación... ...ya ellos empezaron a poner la adoración a los santos... ...y los que no le hacían caso los tiraban a los leones... ...y luego la Iglesia misma... ...ellos mismos apagaron el Evangelio... ...y ahora ellos mismos pretendieron encontrar a Dios... ...y como están hartos de no encontrar a Dios... ...ahora se convencieron de que Dios no existe... ...y ahora quieren... ...perpetuarse en el mundo... ...como se ha perpetuado el budismo... ...el confucionismo... ...el islamismo... ...pero Satanás que está entre ellos... ...aborece que sigan hablando de Dios... ...y de Jesucristo... ...esto es lo que están haciendo... ...la teoría evolutiva... ...que nos vimos obligados a dejar la religión... ...nosi nesiguridad... ...en el cuerpo... ...a aquí... ...en la Iglesia... ...lo hemos asumido... ...desde que la ciencia reveló... ...que es absolutamente imposible... ...que exista alguna clase de Dios... ...y preispitan... ...y estintamente... ...otvarde... ...uzroque... ...odnos... ...hemos hecho un enorme intento... ...de reinterpretar los textos... ...no... ...nakane... ...ovog ubojstva... ...nos... ...pero llegó... ...un punto... ...en que fue imposible... ...que es muy sorprendido... ...que es el tercero... ...uz... ...la propuesta... ...a la Iglesia... ...aunque sé que no será completamente... ...de su agrado... ...es que cambiamos... ...de la religión... ...y... ...intentemos reemplazar... ...la religiosidad por el humanismo... ...de la policía... ...no es realmente... ...reagirala... ...y... ...creo... ...que desde allí... ...podremos hacer el bien... ...ova... ...smert... ...dejemos... ...de engañar a la gente... ...dejemos... ...de someterlos... ...a una vida... ...llena de ignorancia... ...de la que la Iglesia... ...ha sido cómplice... ...ponovo... ...ako se već... ...fabricando personajes... ...ay Señor... ...fabricando personajes... ...como Cristo... ...que Dios se apiade de ellos... ...ellos no fabricaron nada... ...ellos no lo amaron a Cristo... ...fabricando... ...o sea... ...que cuando ellos predican a Cristo... ...quieren hablar de... ...de Cristo... ...no sienten su presencia... ...para ellos les es algo hueco... ...porque el Señor no está con ellos... ...porque el Señor no los mandó a hacer... ...que están haciendo... ...a darle honra a las imágenes... ...y a violar niños... ...y a vivir de la forma que viven... ...porque esa institución católica... ...no es otra cosa que la novia... ...de Satanás... ...que se va a convertir... ...en la gran ramera... ...por eso ella... ...está empezando ahora... ...antes que su amo... ...el diablo venga... ...está empezando a negar... ...la existencia de Dios... ...y de Cristo... ...para preparar un caos... ...y una desolación... ...en el corazón de la gente... ...la gente va a estar desolada... ...vacía... ...y si Dios no existe... ...entonces qué... ...y la gente va a estar... ...turbada... ...y ahí es donde va a proliferar... ...como el Espíritu Santo nos viene mostrando... ...muchas... ...religiones... ...y qué va a hacer el Señor... ...el nos viene hablando... ...me estaré quieto... ...y los miraré... ...desde mi morada... ...como sol claro... ...después de la lluvia... ...está escuchando... ...por eso le está sellando... ...a la novia de Cristo... ...con el Espíritu Santo... ...porque viene un sueño... ...que dejemos... ...de fabricar personajes... ...como Cristo... ...y otros santos... ...para mantener... ...para mantener a la gente esperanzada... ...aún cuando nosotros sabemos... ...mire qué terrible soledad... ...qué vida más vacía... ...para llegar a pensar... ...que después de esto... ...después de esta vida... ...hay nada... ...que todo se termina ahí en el cementerio... ...cuando te mueres en el sepulcro... ...mire qué vida más vacía... ...mire qué compasión tiene que tener usted... ...de sus familiares católicos... ...y decirles... ...por favor salte de ahí... ...que Dios ahí nunca estuvo... ...que más allá de esto... ...no hay nada... ...prende la luz por favor... ...excluzivno a ZTV1... ...Cristo nos ha dado a nosotros... ...el regalo tan grande del Evangelio... ...y Cristo dice que estemos libres... ...y que nos mantengamos libres... ...y que abracemos ese regalo tan grande... ...que Él nos dio... ...dile al que está a tu lado... ...si crees de todo corazón... ...vamos, dígale al que está a tu lado... ...estás entre la lista de los más ricos... ...ricos en fe... ...dile una ofrenda de aplauso al Señor... ...es un minuto.